Hola amigos, hoy estoy en el Yucatán Country Club, lo que ellos definen como la mejor comunidad para vivir en Latinoamérica. Y les voy a mostrar una residencia que está espectacular. Espero que disfruten mucho este video. Se trata de una casa de dos plantas con tres habitaciones y alberca que lo tiene todo. Vamos a verla. Bienvenidos amigos, soy Gabo Munguía y esta vez vamos a empezar directamente con lo mejor, la mejor área de esta casa. Así que vamos a verla. Y amigos, desde que entras te topas con pura calidad. Yo ahora mismo estoy viendo una panorámica increíble de lo que es nuestra sala y comedor a altura y media. Con estos plafones tienen una iluminación LED alrededor. Mira cómo se percibe este ambiente ahora que estoy aquí. Por supuesto tenemos una iluminación indirecta que ciertamente le da una vista muy espectacular. Aquí nos ayuda mucho el tener la casa muestra porque podemos imaginarnos los espacios y lo que podemos hacer en esta zona. Aquí además, bien importante mencionar, como estás viendo, hay unas salidas de aire acondicionado porque en esta casa tenemos un aire acondicionado central multizona. Quiere decir que tú puedes manipular las diferentes zonas o recámaras o ambientes de la casa. El ambiente que tenemos aquí en el comedor, que si bien está pegado a la sala, puedes ver que es muy amplio. Por ejemplo, aquí tenemos un gran comedor con esta mesa redonda para 6 personas. Pero aquí perfectamente te cabe un comedor para 10 e incluso, me atrevo a decir, para 12 personas dependiendo de tu comedor. Como tenemos la altura y media que mencionamos al principio y que bien pudiste ver, pues no se va a sentir nada apretado. Al contrario, todavía tenemos un espacio aquí para poder colocar vegetación como la que tenemos aquí en la casa muestra. Y algo bien padre, pues tenemos esta gran pared para poder poner cuadros decorativos o vamos, es un lienzo blanco. Tú lo puedes decorar, obviamente, como tú quieras, a tu gusto. Tenemos bastante iluminación natural y por supuesto, esa iluminación natural viene porque tenemos este amplísimo ventanal con estas hojas de cancelería de aluminio perfectamente reforzadas que nos van a ayudar para poder tener toda la seguridad que necesitamos y al mismo tiempo poder disfrutar de esta increíble vista. Y esto, pues es algo que se agradece y quiero abrirla bien para que veas cómo se expande porque tenemos el acceso a esta parte natural que hoy por hoy creo que todos estamos buscando regresar este contacto con la naturaleza. Y justo detrás de mí, amigos, está el campo de práctica de aquí, este super campo que tenemos en el Yucatán Country Club, que es un campo de 18 hoyos de Jack Nichols. Entonces, ya sabes, si a ti te gusta el golf, este es el lugar ideal para que puedas venir a jugar golf. Y amigos, por supuesto, parte fundamental de nuestra convivencia como latino, si es que eres latino, y como extranjero, si eres extranjero también, es esta parte de aquí de la cocina. Aquí quiero resaltar que tenemos una cocina tipo C con estas mesetas de cuarzo en todo su recubrimiento. Incluso aquí detrás de lo que sería la mezcladora tenemos este recubrimiento de cuarzo. Bien importante que si te puedes fijar tengo una muy buena iluminación natural y eso es porque tengo una ventana justo de este lado donde tengo también esta meseta de cuarzo y más espacio de almacenamiento que, por cierto, tenemos bastante en esta casa. Toda lo que sería la carpintería es de MDF con recubrimiento de melamina tipo madera natural. Y pues quiero comentarte aquí que además de lo que estás viendo de almacenamiento, por supuesto, tenemos una doble tarja de muy buena calidad, muy buen nivel. Tenemos también por aquí ya incluida lo que es la parrilla de gas y también el horno. Por supuesto, también ya tenemos la campana. Aquí tenemos también en la noche muy buena iluminación. Todo ha sido estratégicamente colocado para que sea un ambiente bastante agradable. Y por supuesto, lo más bonito de todo esto es poder estar conviviendo aquí desde la cocina, preparando esos deliciosos platillos, pero al mismo tiempo estar conviviendo con mis invitados. Y como pudiste ver, como puedo abrir todo el ventanal completo, puedo tener incluso esta comunicación hasta la terraza que vimos donde tenemos esta vegetación tan bonita, tan padre. Pero bueno, si te falta almacenamiento, pues aquí tenemos más, por supuesto. Aquí hay más áreas de almacenamiento. Aquí hay una profundidad tremenda. De hecho, mira, mira cómo puedo meterme ahí. Tenemos bastante espacio de almacenamiento. Este es obviamente el espacio ideado para un refrigerador duplex. Sí quiero mencionarte que el refrigerador y el microondas no van incluidos. Los demás elementos que mencioné sí. Pero incluso si aún así todavía te falta almacenamiento, por aquí tenemos otro buen espacio que puedes usar como bodega o alacena. Y bueno, toda casa de este tipo, y aprovechando que estamos acá, necesita tener un área para esa gente, esas personas que nos van a ayudar a darle mantenimiento y que esto siempre sea una verdadera chulada. Así que vamos a pasar al área de servicio y el área de lavado. Tenemos por aquí, en este espacio, ventilación, porque este louver permite perfectamente que fluya el aire para que no sea un área que se humedece. Aquí tenemos nuestra típica batea para poder lavar la ropa, para que nos apoyen ahí con la ropa. Como ves, tenemos un ventilador, el centro de carga, por aquí la salida del gas. Vamos, todo ese tema está aquí y tenemos aquí un cuarto que, nada más para que sepas rápidamente, es un cuarto de servicio con un baño completo para esa persona que te va a estar apoyando. Esta área tiene un aire acondicionado mini split, ¿ok? Ahora vamos a ver más sorpresas en esta padrísima casa. Bueno, y cuando entramos, pasamos de volada de largo esta área que está padrísima. Es un hall, un recibidor muy bonito. Como puedes ver, tenemos luz indirecta aquí que se forma por esta tira LED que tenemos acá arriba que le da una ambientación muy agradable. Tenemos espacio para colocar este tipo de muebles que nos dan un ambiente, pues, muy elegante, muy residencial. Y solamente quiero que veas rápidamente el tipo de rajes que tenemos en esta padrísima puerta de madera. Mira el tamaño de estas bisagras. Para que puedas ver que es una casa que verdaderamente tiene elementos de calidad muy alta. Por supuesto, estamos hablando de unos pisos de mármol, que es lo que vamos a encontrar en prácticamente toda la casa. Y por aquí tenemos un medio baño para las visitas muy cómodo y muy, muy bien ambientado y decorado. Bueno, y antes de entrar a la recámara principal, que es esta que está aquí en la planta baja, que sepas que tenemos un buenísimo, espacioso closet de blancos. Así que ahora sí, vamos a entrar a la principal. Y no podíamos esperar menos. Y de verdad, amigos, estando acá es muy diferente a como seguramente lo estás viendo en la pantalla. Verlo, ver toda esta ambientación, todo esto que tenemos acá, la iluminación, todo, todos los elementos, son de verdad espectaculares. Y por ejemplo, aquí, pues vamos a ver que en esta recámara tenemos este espacio para poder colocar, por supuesto, no, por supuesto, no, por supuesto, nuestro módulo de multimedia para colocar acá nuestra pantalla. Y por aquí tenemos el espacio que evidentemente hoy podemos ver que perfectamente está bien ocupado y equilibrado con una cama king size, con esta cabecera que llega hasta el techo. Y tenemos unos burós de muy, muy buen tamaño. Y si te estás preguntando qué es esto que está aquí, es una chulada. Mira nada más este detalle de carpintería en las puertas para poder entrar a nuestro closet vestidor y baño. ¡Wow! Me encanta. Está padrísimo. ¡Ah, mira! No me quiere dejar pasar. ¡Vamos! Vean este espacio. Está increíble. Tenemos también aire acondicionado aquí en esta zona del baño, por supuesto, porque tenemos un aire central. Y tenemos ya los closets perfectamente bien distribuidos con espacio de maletero. El área de la regadera está genial con unos nichos, por supuesto, aquí. Todo de mármol, todos los cerrajes de muy, muy buena calidad. Y probablemente me estoy quemando en la toma porque tengo iluminación de este lado. Pero para que veas que esta área siempre va a estar muy bien ambientada. Por aquí, pues no voy a hablar mucho de esto, ¿verdad? Pero tenemos extractor y, por supuesto, también tenemos la posibilidad de cerrar el WC. Y pues si ese closet no te da, aquí tenemos eso. Tenemos todo este espacio de closet perfectamente bien equilibrado, bien vestido y bien iluminado para poder tener nuestra ropa. Y ya sabes, como siempre lo digo, amigo, tú agarra el espacio más pequeño y deja que tu esposa sea muy feliz. Y ahora mira esta preciosa meseta en este mármol brillante muy bonito. Estamos hablando de este lavabo doble donde cada quien tiene su espacio para seguir con esta buena dinámica matrimonial, ¿verdad? Y voy a aprovechar aquí, lavarme las manos y mostrarte que, por supuesto, tenemos muy buena presión de agua. No podía ser menos en esta casa. Y pues me gusta porque han cuidado todos los elementos. Por ejemplo, tenemos este excelente herraje aquí para las toallas. Tenemos este padrísimo, padrísimo espejo con la luz atrás que nos da esta apariencia muy, muy atractiva, muy residencial. Y pues quiero mencionar un poco sobre la carpintería. La carpintería es de primera. Tenemos estos materiales que están cubiertos con encino o probablemente cedro. No estoy 100% seguro, pero es uno de esos dos. Y eso porque es importante. Es importante porque son materiales muy duraderos y que son muy resistentes a los animalitos que se quieren comer la madera que aquí en Yucatán le llamamos comején. Así que vamos a seguir viendo esta casa porque tenemos todavía una sorpresa más. Acompáñame a ver esto. Oigan amigos, y si pensaban que esto era toda la recámara principal, les muestro que no es así. Tenemos también toda esta área padrísima, bien pensada, bien planeada para poder tener un espacio de trabajo o de descanso adicional a lo que tenemos ahí en lo que es meramente el área habitacional donde vamos a descansar para dormir. Se pensó en este espacio para poder tener un área donde pudiésemos trabajar en la casa mientras estamos en ella. Y por aquí algo muy, muy, muy padre es que podemos salir a esta terraza que ya vimos un poco de ello hace un momento porque cuando estaba en la sala comedor salía hacia allá. Pero resulta que también acá tenemos una muy buena integración y podemos llegar hasta esta terraza techada con cristal donde podemos perfectamente tomar un rico desayuno o simplemente salir a contemplar un rato este bonito espacio con la naturaleza. Y además de eso te quiero hacer mención de que esto está conectado con la área que vimos cuando salía yo de la sala comedor. ¿Por qué te muestro esto? Porque tú estás viendo el video y quiero que lo puedas tener bien claro. Por aquí es donde entras a la sala comedor y al área social del interior de la casa. Y aquí atrás es donde tenemos otra vez el campo de práctica del campo de golf. Y además de tener esta área por supuesto para esos días calurosos donde te quieres refrescar, qué mejor lugar que esta padrísima alberca. Voy a caminar aquí alrededor para que puedas ver el área y que puedas saber que esta alberca está revestida con chucum. Es de muy buen tamaño y el chucum lo que nos da es este acabado azuloso que vemos también cuando vamos a los cenotes. Si te estás preguntando y seguramente sí porque yo también lo pregunté cuando conocí estas casas es oye ¿esto qué es? Esto es la parte que corresponde a los vecinos. Esta comunidad está planeada para que no tengas grandes bardas que puedan taparnos estas bonitas vistas. Entonces tú lo que aquí puedes hacer es por supuesto poner muros verdes, es decir muros con vegetación para todavía darle un ambiente muchísimo más agradable a esta comunidad. Y por supuesto ya salí de bañarme, de nadar perdón, ya salí de nadar, ya me refresqué. Pues desde aquí me voy directamente a mi baño y regreso a mi closet y a darme una ducha por acá. ¿Qué tal eh? Padrísimo ¿verdad? Bueno y como te dije esta es una casa de tres habitaciones y esta es la parte del acceso evidentemente al segundo piso. Pero lo que quiero destacar es que tenemos gran amplitud en las escaleras. Este herraje que me parece extraordinario de herrería con este barandal de madera. Muy bonito, muy agradable. Y por supuesto seguimos teniendo una amplitud bastante, bastante interesante. Así que vamos a ver gracias en cámaras. Y bueno que tenemos el acceso a la primer recámara. Vamos a ver. Bueno y en esta recámara secundaria quiero aprovechar, mostrarte el tema del control del aire acondicionado. Que por ejemplo en este caso lo tenemos justo aquí. Y esto me refería con que a cada área le puedes modificar, por supuesto tú sabes de esto, el ambiente del aire acondicionado. Y lo menciono porque en muchas o prácticamente en la mayoría de las casas que tenemos en Mérida se manejan con mini splits. En este caso tenemos el aire central y que podemos manipular en cada una de las recámaras. Pero ya pasando a la recámara podemos volver a ver que tenemos ya los closets, por supuesto. Muy bien vestidos, muy bien arreglados, con un diseño muy atractivo. Por acá tenemos unas cartoneras y los entrepagos. Son de cierre lento. Todas las cartoneras que tenemos, prácticamente todas, prácticamente todas son de cierre lento. Tenemos una cama matrimonial de muy, muy buen espacio aquí. Porque tenemos esta opción de poder tener aquí el buró de aquel lado. Pero aquí nos presentan para esta casa muestra un espacio bastante vasto como para poner un escritorio. Por supuesto aquí está el área para la pantalla multimedia. Y algo de lo más bonito que vamos a tener aquí es esta vista. Que en este caso es al campo de práctica que estábamos viendo o hace rato mencione detrás mío. Por supuesto esta recámara tiene su propio baño completo. Y en este baño lo que vamos a encontrar es que tenemos estos paradísimos cristales. Templados por supuesto, pero también esmerilados a diferencia del baño que vimos en la punta baja. Y estos van de piso a techo. Tenemos por supuesto también extractor y también mantenemos los mismos elementos que vimos en el baño de planta baja. Con respecto a el lavabo y al espejo y la iluminación. Vamos a pasar a otra recámara. Bueno, y esta recámara secundaria tiene un elemento muy, muy particular. Y es que es verdaderamente atractiva por la altura que tenemos acá. Acá nos vamos prácticamente a 4 metros de altura, si no es que un poco más. Y esto nos da una amplitud muy agradable. Como puedes ver aquí nos presentan en la casa muestra dos camas individuales con este buró. Y perfectamente nos caben dos burós en los costados. Hay quienes nos han comentado que esta bien pudiera ser una recámara principal. Porque no solamente tenemos este espacio, sino que también tenemos una increíble vista hacia el campo de práctica. Pero aquí lo que varía un poquito es que tenemos un closet vestidor que está aquí. Está muy padre, muy bien. Pero no está tan elaborado como el que vimos en la recámara principal. Y me atrevo a decir que puede ser también una recámara principal porque tenemos también el mismo lavabo doble con la misma calidad de los mismos materiales. Solo que aquí sí tenemos un área para closet que aquí nos lo ambienta muy bien en cómo puede quedar con nuestra ropa. Tenemos el espacio de closet más reducido y no tenemos el anexo que teníamos en la planta baja. Por supuesto el WC también con su puerta en cristal. Y también la regadera muy agradable con esta entrada de luz natural a través de esa ventana con cristal desmeditado. Está padrísimo. Está padrísimo. Me gusta muchísimo. Creo que es una súper recámara para poder vivir en esta casa. Bueno amigos, detrás de esta puerta tengo otra increíble sorpresa que nos da esta casa. Pero antes de verlo solo quiero pedirte que si no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, nos apoyes con un like y que le pegues también a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ahora sí quiero que veas esta increíble terraza que tenemos aquí. Y bueno amigos, esta es la terraza exterior en la planta alta que tenemos en esta padrísima residencia. Y no lo vas a poder dimensionar como yo acá, pero este espacio es tremendo. Estamos hablando de un área donde nos cabe una sala completa, un futbolito, una de estas mesitas de hockey. Lo que tú quieras. El espacio es vasto y puedes hacer aquí lo que tú quieras. Y algo importante que te quiero mencionar es que algunos de los modelos que tenemos también incluyen esta área totalmente cerrada y climatizada para que literalmente lo puedas volver un family room con su aire acondicionado por supuesto. Pero esto no termina aquí. Por aquí subimos a una segunda terraza donde hoy por hoy tenemos un área como de camasto. Y aquí tenemos sí directamente el rayo del sol sobre nosotros. Y por supuesto esta área es un área donde puedes perfectamente colocar un jacuzzi para poder disfrutar de todo este espacio. Yo solamente puedo decir, uff, tremenda área, tremenda azotea, tremenda terraza. Como quieras decirle, está increíble. Ahora sí amigos, solamente queda que vean algunas imágenes que les vamos a dejar al final de este video. No dejen de verlas porque les vamos a mostrar algunas tomas de lo que puedes encontrar aquí en la zona del Yucatán Country. Y bueno amigos, ya hemos llegado al final de este video y no me quiero despedir sin hacerte primero un resumen bien práctico de lo que tenemos en este lugar. Estamos dentro del Yucatán Country Club en una privada residencial muy exclusiva de solamente 42 casas que se llama Amanjá. Y Amanjá lo que te ofrece es esta exclusividad a través de que estamos ubicados en el campo de golf. Estamos prácticamente dentro del campo de golf y adicional a eso también estamos ubicados junto prácticamente en frente del pórtico de acceso. Lo que nos da una ventaja de movilidad muy rápida porque podemos salir muy rápido del Yucatán Country y también podemos obviamente llegar a casa muy rápido una vez que pasamos el pórtico de acceso principal. Por supuesto, esta privada tiene también su propia área de control de acceso para poder entrar. Tenemos un área para estacionamiento de visitas y también tenemos una parte de áreas comunes donde podemos encontrar algunos elementos que te voy a dejar por aquí para que puedas mirar. Tenemos el modelo A que es de tres habitaciones y es de muy muy gran tamaño es más grande que esta que vimos aquí. Tenemos el modelo B que es de solamente dos recámaras y tenemos el modelo C que es como esta que vimos acá en este video muestra que también es de tres habitaciones. Dentro de estos modelos tenemos diferentes tamaños, diferentes medidas tanto en construcción como en terreno y también quiero que sepas que los precios van desde los 14.2 millones de pesos ahora que estamos grabando este video hasta los 24 millones de pesos aproximadamente dependiendo de los paquetes que escojas. Porque como te comenté hace un momento cuando estuvimos en la terraza de planta alta al volver esa área un family room es un upgrade que ya tenemos disponible y podemos por supuesto comentarte más acerca de ello. Si nos contactas y estás interesado en conocer más acerca de estas casas y de la disponibilidad. Tenemos modelos disponibles de cualquiera de ellos que tú quieras conocer. Por otro lado también tengo que decirte que el Yucatán Country Club como tal vez tú ya sabes te ofrece unas amenidades increíbles a través de una casa club que es extraordinaria adicional al campo de golf. Para esta casa club por supuesto tienes que comprar una membresía te dejo el precio aquí abajo para que sepas cuánto cuesta si es que quieres pertenecer al club. No es necesario pero puedes hacerlo y si te gusta jugar golf por supuesto va a ser algo increíble. Por otro lado también comentarte que en Amanjá tenemos algunos beneficios adicionales como un concierge que va a estar encargado de mantenerte la casa siempre impecable a través claro de que tú le des indicaciones de la persona, de la gente de servicio que venga a darle mantenimiento a tu casa. Te puede ayudar a encargar por ejemplo una cena para todos tus invitados en casa para una fiesta que quieras hacer. Él es el que te ayuda a conseguir un chef que te venga a cocinar o que te traiga los alimentos aquí en la casa. La idea que tenemos en Amanjá es que sea una casa de verano, una casa de segunda casa pues para que puedas venir y disfrutar de lo que te ofrece Mérida y de lo que te ofrece esta increíble zona y este increíble desarrollo residencial. Y si tú eres de los que apenas están empezando a ver a Mérida como una opción y apenas estás empezando a investigar quiero que sepas que este residencial está ubicado a prácticamente unos 15-20 minutos de lo que es el puerto progreso Chic Chulub y toda esta zona preciosa de la costa yucateca. Así que estás a nada de la playa y también estamos muy cerca de la ciudad a solamente 10 minutos de entrar a lo que sería la parte del periférico norte de Mérida donde vas a poder encontrar los mejores hospitales, los mejores centros comerciales, vas a poder encontrar también los mejores colegios. Pero por ejemplo esta casa que es una casa ideal para una familia quiero que sepas que aquí mismo en esta misma zona de Yucatán Country Club tenemos una escuela, un colegio muy bueno llamado Madison y también tenemos una universidad, la Universidad Anáhuac Mayapa. Así que prácticamente tienes todo cerca de esta zona e incluso tenemos un área comercial donde tenemos algunos restaurantes y algunas tiendas de conveniencia que te aseguro que te van a servir muchísimo. Y pues no quiero dejar también de recordarte que te suscribas a nuestro canal, que si quieres ver más videos como este nos sigas también en nuestras redes sociales, búscanos como Senda Bienes Raíces y que por supuesto me puedes seguir a mí, yo soy Gabo Munguía y va a ser un gusto y un placer poder escucharte y poder platicar contigo para ayudarte a buscar una excelente opción para vivir aquí en Mérida. Te invito también a que visites nuestro sitio web, puedes buscarlo en www.sendavienesraíces.com Y pues esto es todo amigos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, me alegra mucho poder haber hecho este video y compartirles esta excelente propiedad. Nos vemos muy pronto y que Dios los bendiga mucho. ¡Gracias!